El aumento es importante, muy muy importante, nos preocupa, esto recién empieza, la famosa segunda ola, pero recién estamos empezando y nos preocupa la ocupación hospitalaria, porque no vamos a dar respuesta, no vamos a poder dar respuesta dentro del sistema de salud pública, por lo que llamamos a una concientización, a una, empezar a mirarnos unos a otros, a dejar de ser individualistas y mirarnos como sociedad, tratar de trabajar en conjunto, cuidarnos, ya a esta altura no podemos concebir que estemos con gente haciendo la cola y diciéndole subite el barbijo, ponete el barbijo, a esta altura después de un año y medio, todos son conscientes del uso de barbijo, de la distancia social, del alcohol en gel, no podemos perder tiempo en esto. La pandemia la estamos haciendo entre todos, al trasladarnos, al movernos, al juntarnos, somos parte de esto, va a depender de cómo sociedad, cómo salgamos adelante, del esfuerzo de cada uno. Es lindo juntarse, es lindo abrazarse, pero también te estoy cuidando cuando no lo hago. Entonces, es parte de la vida nuestra y nosotros como hospital vamos al frente, pero tenemos un límite, como siempre lo digo, estamos en el límite hoy. Entonces, por favor, a cada uno, responsabilidad, compromiso en esto, estamos para ayudar, pero también nos necesitamos a todos, o sea, seamos parte de esto.